El sacrificio que damos por nuestros sueños, porque cada mañana es una nueva oportunidad, porque sabemos lo importante que es su esfuerzo, y nos preocupamos por que llegue a su destino lo más pronto posible. Y solo con perseverancia, lograremos lo que tanto queremos, esa meta tan anhelada y esperada por mucho tiempo. Money Express Center Una empresa comprometida con tus sueños y logros, tu dinero rápido, fácil y seguro. Ubícanos más cerca de ti, en el sur del Perú, Central 084 65 22 06 Y búscanos en nuestras redes sociales, Money Express Center